Sony Pictures International por quinto año consecutivo realizó el Summer of Sony, evento que reúne a más de 100 medios internacionales invitados a conocer de primera mano los próximos estrenos que la compañía tiene para el año y conversar con los protagonistas de cada una de las películas. Conferencias de prensa, presentación de clips de los estrenos, reuniones, celebraciones especiales con los actores y entrevistas fue lo que se vivió por una semana en Cancún, que se convirtió en la meca del cine, reuniendo a grandes estrellas como Will Smith, Matt Damon, Adam Sandler, Salma Hayek, Neil Patrick Harris, Katy Perry, Denzel Washington, Mark Wahlberg, Diego Luna, Hank Azaria, por mencionar algunos de los que conversamos sobre sus próximos proyectos. Títulos de ciencia ficción como Elysium con Matt Damon y After Earth con Will Smith y Jaden Smith prometen ser los más esperados dentro de este género. En comedia, dos secuelas de películas animadas harán el año para Sony Pictures. Ellas son los pitufos 2 y Lluvia de hamburguesas 2. Y por otro lado, la segunda reunión de Adam Sandler y con sus amigos para hacernos reír con Son como niño 2, Grown Ups 2, cuyo reparto incluye a Kevin James, Dave Spade, Chris Rock y Salma Hayek. Para los que les gusta la acción, Roland Emmerich, el director de grandes títulos como Independence Day y 2012, nos habló sobre White House Down, cinta de acción que presenta el secuestro de la Casa Blanca, donde Jamie Foxx hace de presidente y Shannon Tatum es el héroe que se carga de proteger al presidente, mientras trata de salvar a su hija con quien visitaba la Casa Blanca cuando sucedió el secuestro. Mucha información y entrevistas tendremos del Summer of Sony y usted lo verá aquí, por supuesto, en Más que Cine.